¿Por qué yo y la gente que amo elegimos a personas que nos hacen sentir basura? Leo Espero que algún día pueda amar a alguien como tú me amas Te romperá el corazón De ser ¿Aceptamos el amor que queremos merecer? Quiero saber ahora, justo ahora, si me amas Archie Claro que te amo, Betty No es mi culpa que no le gustes Han estado con alguien sabiendo que las cosas no están bien Ya basta ¡Basta! ¡Basta! Y temen preguntar porque la respuesta podría ser peor que lo que sienten Somos muy diferentes, Monel Creo que soy la clase de persona que está destinada a querer tanto a una persona que casi me mata Pues hay... Solo hay alguien que he amado desde siempre ¿Estás bien? Debería decir que sí Es lo que las chicas buenas dicen, pero... No, no lo estoy Yo quiero estarlo, creí que lo estaría Pero es demasiado y muy pronto, Archie Betty Lía Lía, espera, escucha, 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 escucha En serio, eres idiota, Simón Jamás estuve enamorada de Nick Estaba enamorada de ti Pero me usaste aunque se me rompiera el corazón Haciéndome creer que estaba enamorada de Nick Y eso te hace cruel Betty, espera Por favor, escúchame No ¡Esa! Dijiste que nada podía cambiar lo que sentías por mí Entonces los dos somos mentirosos Sabrina, yo nunca te lastimaría Pues lo hiciste No soy suficiente para ti Eres tan perfecta Nunca seré suficiente para ti Esto es algo peor que... Lo peor que yo pude haber imaginado Y es verte mirándome sin amor en tus ojos Así que, olvídalo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!